Muy buenas a todos y bienvenidos a otro videoprograma de la verdadera sala libres. Esta vez os vamos a hablar de la situación de alarma que se está viviendo actualmente en Fukushima. Antes de nada deciros que no queremos hacer este vídeo para asustar a nadie, sino para informaros. Ya que creemos que es de mera importancia esta situación, ya que podemos estar viviendo una catástrofe radiactiva como la de Chernobyl y nadie nos cuenta nada de ello. Actualmente los niveles de radiación en Fukushima están aumentando, la situación cada vez es peor. El propio gobierno nipón dice que el agua radiactiva en Fukushima es una emergencia y están a nivel 3 de 7 posibles. Es más, el propio gobierno de Japón ha revelado que diariamente se vierten al océano pacífico 300 toneladas de agua radiactiva con sustancias cancerígenas desde la central nuclear de Fukushima. Todos los días desde el día que sucedió el tsunami. 300 toneladas son 300.000 litros. Esta cantidad es suficiente para llenar una piscina olímpica en una semana. Así que imaginaros la magnitud de la situación. Además, los niveles de radiación están alcanzando el entero océano pacífico. Esta agua contaminada ha sido repartida por este océano durante los dos últimos años. Este mapa que os mostramos ahora reproduce los niveles de radiación ya emitidos al océano pacífico. Y como podemos observar, están penetrando en toda América del Sur y los Estados Unidos. No queremos asustaros ni meteros el miedo con teorías apocalípticas como la del 21 de diciembre. Solo queremos que seáis conscientes de lo que sucede en este planeta. Este desastre se está extendiendo y está dejando cada vez más áreas inhabitables en Japón y en el océano. ¿Con la radiación que aumenta? Pues ni más ni menos que el cáncer. Esto puede ser una catástrofe como la de Chernobyl. Y se está extendiendo lo suficientemente rápido como para tomárnoslo en serio. En breves veréis como en Europa se aumentarán los niveles óptimos de radiación según los genocidas que los gobiernan que puedan estar en el pescado, la comida en el aire. ¿Cómo nos podemos proteger ante esto? Pues aún no tenemos la respuesta. Pero existen cientos de reportes en la red para revertir el cáncer y algunos de los daños que vienen de los crecientes niveles de radiación como las dietas alcalinas, la vitamina D, el cannabidiol, etc. Os invitamos a que busquéis vosotros mismos la información. Además, mientras algunos miran a otros mundos, ovnis y gilipolleces de ese estilo, a día de hoy, el escenario que vivimos puede ser el más importante de la historia. Y mientras estemos pensando en mundos imaginarios que lo único que hacen es distraernos, no prestaremos atención a lo que realmente pasa aquí, en nuestro planeta. Lo más importante es lo que nos puede afectar a nosotros o a nuestras familias, no lo olvidéis. Y a partir de eso es donde tenemos que buscar y exponer la verdad. Si queréis seguir lo que pasa diariamente en Fukushima, os recomendamos esta página que os mostramos a continuación. Como siempre, te agradecemos que te hayas molestado en ver el vídeo y nos gustaría saber tu opinión al respecto. Iremos indagando más en este tema y ya sabéis que existen cientos de teorías que dicen que lo de Fukushima fue provocado. ¿Por qué nadie arregla la situación en Fukushima? Llevan dos años y nadie arregla lo que está pasando. Parece ser que está hecho adrede, están envenenando el propio océano, envenenando a todo Estados Unidos, envenenando a América del Sur, envenenando todo el puñetero planeta. Y nadie hace nada al respecto. Bueno, ya sabéis que no son teorías, pero la realidad es esta. La realidad es que se están virtiendo 300 toneladas de radiación al día al océano Pacífico y esto es de alarma social para que sepáis que esto es veneno puro, cancerígeno. Así que nada, gente, ya sabéis que solo la verdad nos hará libres y seguiremos indagando en este tema.